De acuerdo, pues vamos a abrir la caja, vamos a ver que tenemos por aquí Y con ustedes el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a hacer una pequeña comparación con el Xiaomi Mi A2 normal Que mucha gente me ha comentado que este smartphone vale mucho la pena, etc. Tenemos cámara de 12 y 5 megapíxeles doble, batería de 4000 mAh La del Xiaomi Mi A2 era de 3090, tenemos una diferencia bastante grande Y la pantalla de aquí en este caso es de 5,8 pulgadas, 5,84 pulgadas, aquella era de 5,9 pulgadas Con un ratio de 19 novenos En este tenemos el notch que casi nadie nos gusta Y tenemos también Android One, en la que recibiremos actualizaciones a un ritmo mucho más rápido que en otras capas de personalización Muy bien, pues vamos a ver que tenemos dentro de la caja Y aquí tenemos el terminal, el cual vamos a dejar de momento aparte Tenemos aquí el cargador y tenemos el cable USB, prácticamente lo que nos ofrece siempre Xiaomi Tenemos aquí el pinchito y el cable es micro USB tipo 3 Vamos a ver de cuánto es el cargador De 5 y 2 voltios y 2 amperios 5 voltios y 2 amperios Como siempre tenemos aquí también una funda Y tenemos los libritos que nos proporciona Xiaomi La funda me imagino que será la clásica funda de silicona Aquí la vemos Y que me imagino que calzará bastante bien Vamos a ponerla Y como siempre para mi gusto me gustaría que tuviese un poco más de rebaba Pero bueno, es lo que ofrece Xiaomi Aquí podemos ver las bandas que tenemos en GSM y en UMTS y en LTE Tenemos la banda 40 que es la 800 que permitirá que el 4G funcione mejor Tenemos un Bluetooth de 20 decibelios y una Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz Cosa que me gusta bastante De acuerdo, pues vamos a quitar las laminitas, algo que tanto me gusta a mi Ha sonado bastante bien Y vamos a quitar la de atrás Aquí tenemos la edición en azul Tenemos la doble cámara, el sensor de huellas y el acabado en aluminio Aquí tenemos la pantalla de 5,84 pulgadas que vamos a encender ahora mismo Y aquí tenemos el dichoso notch Es un poco más pequeño, sí que se nota que es un poco más pequeño que el Mi A2 Como dicen nuestros amigos de topes de gama, queda muy bien en mano La verdad es que es bastante cómodo Tenemos aquí un poco de curvatura Y vamos a ver cómo funciona este smartphone Por aquí tenemos lo que es los botones de encendido y apagado Se ven muy bien Tenemos el jack de 3,5 Aquí tenemos otros sensores Tenemos lo que es la cámara, la doble cámara Tenemos aquí el sensor de huellas Tenemos aquí lo que es la conexión micro USB 3.0 Y lo que es el altavoz Y aquí en esta parte tenemos lo que es el porta tarjeta micro SD Y las dos nano SIM Pues aquí tenemos pantalla IPS de 5,84 pulgadas Y voy a pasar a configurarlo Aquí tenemos pues el porta tarjetas que es de plástico Y podemos poner dos nano SIM y una micro SD como podemos ver Y ahora es el momento en que nos configuremos la huella Podemos poner un patrón, un pin o una contraseña Vamos a poner en mi caso un pin Y vamos a ir tocando lo que es el sensor En este caso me ha llegado con Android 8.1 Pero me imagino que estará la actualización ya disponible Vamos a ver si está por aquí Y si no está pues estará a punto de caer Vamos a ver si tiene NFC este smartphone Vamos a ir por ejemplo a ajustes No tiene NFC Pues aquí tengo aún el Honor View 20 Y podemos ver la diferencia que tenemos entre este smartphone y el otro Vemos que la diferencia de pantalla y la diferencia de tamaño es bastante considerable La verdad que queda bastante bien en mano como dicen nuestros amigos de topes de gama Y al no ser tan ancho pues tiene un agarre bastante cómodo Ya os iré comentando más que me parece este smartphone Ahora vamos a pasar a hacer una prueba Y a ver cómo se ve con gafas polarizadas Y vemos A ver Que sí que se sigue viendo Tanto en vertical como en horizontal Pero en horizontal pierde un poco de brillo Pero seguimos viendo la pantalla Cosa que está bastante bien Y que no sucede en muchos terminales Como veis pues aún se sigue viendo algo Como podéis ver aquí pues aquí ya tenemos la actualización a Android 9 No lo voy a poner porque ya la visteis como lo hice en el desempaquetado del Xiaomi Mi A2 El modelo superior a este Y si lo queréis ver otra vez pues podéis recurrir a ese vídeo Yo voy a instalarlo ya directamente Y ponerme a funcionar con este smartphone durante estos 10 días Saludos Prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas Con el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a caminar un poco Podemos parar Pausar y tomar fotografía Vamos a Tirar un poco Tiene hasta hoy la estación puesta Pero No sé cómo será Y vamos a hacer pausa Vamos a hacer prueba de autoenfoque Bien Parece que bien Vamos a probar caminando Y parece que también bastante bien, ¿no? De acuerdo Vamos a Girar un poco Por aquí Vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Vamos a cambiar un poco más para ver la estabilización Puedo ver con cajas polarizadas Tanto en vertical como horizontal Pero en horizontal pierde un poco de luminosidad Recordaros que en mi Instagram Arroba Geeksele Siempre podéis encontrar Fotografías tomadas con este smartphone Vamos a cambiar por aquí Y tenéis un post en la parte de la comunidad Donde podéis Preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone Y lo responderé lo más pronto posible Vamos a poner la zoom al mínimo Y vamos a probar con la cámara Delantera Y luego por la noche Prueba de grabación A 1080-30 Con el Xiaomi Mi A2 Lite Cámara delantera Vamos a cambiar un poco Y podemos parar Tomar fotografía Y pausar No habrá estabilización Me imagino Y me imagino que tendremos también La opción de hacer zoom Vamos a probar si podemos hacer zoom No me permite Vamos a hacer prueba de Autoenfoque Que me imagino que tampoco tendrá Vamos a ver No Parece que no No Y bueno pues Vamos a probar y a ver que tal por la noche Se comporta Y ya me decís No olvidéis que en la zona de Comunidad Tenéis un post Para que me preguntéis cualquier cosa que queráis Sobre este smartphone Y en Instagram En ArbagiSelevición Tenéis también Pues fotografías subidas con este smartphone Grabación A 1080 30 fotogramas por segundo Con el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer un poco de paneo Pone que hay estabilización No sé si será así Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer una pausa Y hacer prueba de enfoque Y zoom De acuerdo He probado el enfoque No voy a activar el flash Para que así se lo ponga un poco más difícil Y parece que bastante bien Vamos a caminar Vamos a intentar enfocar también Mientras caminamos Y parece que lo hace bastante bien Vamos a hacer zoom Vamos a situarnos aquí Vamos a situarnos aquí Y vamos a echar hacia atrás Bueno pues Voy a probar a grabar A 60 fotogramas Y voy a activar el flash Si queréis verlo Pasáis a ese modo de grabación Al vídeo de ese modo de grabación Y ya me decís Bueno vamos a pasar a la parte A la cámara de la parte delantera Grabación con la cámara delantera 1080-30 fotogramas Y veo muchísimo movimiento Vamos a situarnos en una zona con más luz Pero estoy viendo que la grabación Es de bastante mala calidad Aquí hay una luz bastante amarillenta Pero se ve muy muy blanco Entonces No sé Tenemos opción de parar De tomar foto Y de pausar Vamos a meternos por aquí dentro Que hay un poco de menos luz Y veo que hay mucho reflejos Hay mucho mucho reflejo De lo que es la luz Que ya tenemos menos luz Y hay muchos reflejos Prueba de grabación A 1080-60 fotogramas Con el Xiaomi Mi A2 Lite Recordaros que en el apartado de comunidad Tenéis un post Por si queréis preguntar cualquier cosa Sobre este smartphone Y en unos días pues Os haré un vídeo Respondiendo a vuestras preguntas Como ya he hecho en otros terminales No sé si habrá estabilización Me imagino que no Vamos a hacer un paneado De acuerdo Opción de tomar foto Pausar foto Y parar Tenéis en mi Instagram también ArrobaGixTelevisión Lo que es Fotografías tomadas Con este smartphone Y podéis compararlas Con otros terminales Que haya utilizado Voy a hacer pausa Vamos a hacer prueba de autoenfoque De acuerdo Bastante bien Y a ver ahora Parece que le cuesta un poco más Bueno Más o menos Ahora parece que le cuesta un poco Y vamos a probar A hacer zoom En algún punto Vamos a Hacer zoom Por ejemplo Hacia aquí La verdad es que se ve Mucho movimiento Volvemos No tiene un zoom máximo Muy extensivo Vamos a empezar A hacer otra vez Pienzamos Pero se ve muchísimo movimiento De acuerdo Pues Creo que podría valer Vamos a hacer otro paneo Vamos a enfocar Hacia ahí Y hacer zoom Pero no es un zoom Muy efectivo Bueno Vamos a probar Que tal por la noche Grabación A 1080 A 60 fotogramas Con el MIA 2 Lite Vamos a caminar un poco No sé si habrá estabilización Me imagino que no Podemos pausar Podemos detener la grabación Y tomar fotografía Vamos a panear un poco Y vamos a activar un poco la luz Vamos a activar la luz Bueno Primero voy a hacer prueba de autoenfoque Sin poner el flash Vamos a probar Vamos a ver Y parece que Bastante Bien Vamos a probarlo caminando Tenemos luz amarilla por aquí Y parece que sí Nos da mal el autoenfoque De este móvil Vamos a hacer Prueba de zoom Vamos a ponernos aquí Mismamente Vamos a ver Y De acuerdo Bueno pues Ahora voy a encender la luz Tengo que parar la grabación Para ello Ahora vamos a ver Vamos a probar el flash Vamos al flash Y ya veis que se nota bastante Vamos a caminar por aquí Y la verdad es que se nota bastante Bueno pues Creo que puede valer Ya me decís Hay saludos Pues el motivo de grabar este vídeo Lo estoy grabando Según Los ajustes A 1080 60 fotogramas por segundo Es que he estado viendo En propiedades de los vídeos Que he subido De las pruebas de cámara Y realmente he visto Que los que están grabados A 60 fotogramas por segundo Realmente lo hacen a 30 E incluso por la noche Bajan hasta 25 Esto es debido seguramente Al procesador que lleva El Snapdragon 625 Que realmente No puede Trabajar Con este tipo de Framaje O de fotogramas Estamos ahora en un lugar Bastante iluminado Por lo tanto Debería Como mínimo Dar 30 fotogramas Voy a subir este vídeo Sin ningún tipo de edición Directamente desde el móvil Y ya me decís También comentaros Que en la cámara delantera Por el día Lo hace a unos 25 fotogramas Y por la noche En oscuro Cuando grabé Por la noche Bajaba a 11 fotogramas Así que ya me decís Si lo veis Realmente con Que está trabajando A 30 fotogramas O realmente A 60 Y ya me decís Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que sea algo de muy poca importancia, pero sí que se nota realmente a la hora de mover aplicaciones y de que el smartphone tenga mayor fluidez, sobre todo en el apartado gráfico. El apartado de CPU, bastante importante. En el modelo normal tenemos un Snapdragon 660 y aquí tenemos el 625. Está fabricado a 14 nanómetros y realmente no es muy eficiente. Tenemos una pantalla de 5,84 pulgadas y en el otro tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas sin notch. La resolución es prácticamente la misma. En este caso tenemos la gráfica Dreno 506 que es bastante más modesta. La batería, aquí ganamos bastante. Tenemos 4000 en comparación de los 3090 del otro modelo base. Realmente se nota, pero tampoco se nota lo suficiente en comparación con otros modelos que también tienen este tamaño de batería y tienen más pantalla. Tenemos la última versión de Android, la Android Nude Pie, con el último parche que ha salido de seguridad. Comentaros que en el apartado de comunidad tenéis un post para poder preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la contestaré en un próximo vídeo. De acuerdo, como siempre empezamos con el Geekbench. De acuerdo, pues aquí tenemos los primeros resultados. En mononúcleo son bastante pobres, 868 puntos y en multinúcleo 4333 puntos. De acuerdo, y ahora seguimos con el Antutu. De acuerdo, aquí tenemos una puntuación de 79.561 puntos. Bastante modesto. De acuerdo, y por último vamos con el 3DMark. Pues aquí tenemos los resultados de 464 y 505. Como habéis visto, estos resultados son bastante pobres y sobre todo viene marcado por el tema de que tiene un procesador bastante modesto y bastante antiguo. También contar que la memoria RAM ya no es la más moderna, es una DDR3 en comparación de una DDR4 como lleva el otro proceso, el modelo MIA2 normal. Y tenemos en el otro también un procesador 660 de Qualcomm Snapdragon. Pues como siempre empezamos con un juego bastante sencillo como es el Clash of Clans. Vamos a darle voz a esto. No tengo ganas de jaleos con los derechos de autor. Así que vamos a empezar. Vamos a recoger todas las gemas. Vamos a recoger el oro. Y vamos a hacer una mini partida. Este juego lo he probado y la verdad es que no vamos a tener mucho problema con él. Vamos a esparcir estos dragones. A ver, voy a intentar en todo momento enfocar lo mejor posible. Vamos a hacer zoom. Vemos que no tenemos mucho problema. Y la verdad pues no vamos a tener problema para jugar en este juego que es bastante sencillo. Y tiene muy poca potencia. Necesita poca potencia para ello. Vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco hacia aquí. Y vemos que no tenemos ningún problema con ello. Bueno pues vamos a probar otro juego. De acuerdo pues seguimos ahora con el Mortal Kombat. Y empezamos con el juego. Le damos aquí unos cuantos golpes a este. Vamos a deslizar a Pizze aquí. Seguimos dándole. Le damos un poco más. Vemos que el juego va bien. Arrastramos hacia aquí. Le damos una patada. Y como veis este juego tampoco necesita de mucha potencia para funcionar realmente bien. Vamos a seguir un poco más. Y de acuerdo. Pues vamos a probar otro juego. Vamos a subir un poco ya de potencia con el Real Racing. Y vamos allá. Vamos a ver. Se nota que no utiliza una gran tasa de fotogramas. Aunque se ve. Se puede jugar de momento. No vemos ningún torero. Vamos a seguir por aquí. Ahora parece que cuando he girado ha dado un pequeño tironcito. Y os digo que esta gráfica es bastante modesta. La 506. A ver. Qué difícil es jugar detrás del teléfono cuando grabo. Pero bueno. Parece que no da mucha dificultad para moverlo. Vamos a seguir un poco más. Vamos a ver que aquí estira más las marchas. Vamos a seguir ya. Y como habéis visto pues es bastante jugable. De vez en cuando se nota que da un pequeño tironcito. Pero no molesta para que se pueda jugar bien. Así que vamos a probar otro juego. Y seguimos con el Asphalt. Vamos a activar el Turbo. Voy a poner mi trozo. Vemos que va funcionando bien. No tenemos problema. Espero no apelármela otra vez como suele pasar siempre. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a seguir por aquí. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ponernos por aquí dentro. Y a ver si puedo entrar por aquí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a meter más por aquí Vale, vamos a saltar Nos lo hemos vuelto a dar Muy bien Vamos a seguir por aquí De acuerdo La verdad que este juego, ya veis Me la estoy dando mucho, pero da igual Ya veis que el juego Funciona perfectamente No vamos a tener ningún problema para jugar La jugabilidad es buena Vamos a seguir por aquí, no sé en qué posición está Está igual Vale Y ya dos sexto Bueno, pues ya habéis visto que el Asphalt Rinde sin ningún problema en este smartphone Vamos a otro juego Vamos a seguir con el Need for Speed Y empezamos con la carrera Creo que es de prueba Vamos a ver Vamos a acelerar Y vemos que ha dado un pequeño troncito Vamos a darle a mi trozo Vamos a ver Vamos a meternos por aquí Ahora me empieza a dar unos trucos Etcétera Para que derrape Vale Vale Vemos que no hay mucho problema No me gusta que esté dándome trucos Debería haber elegido otra campaña De acuerdo Vamos a darle más a la de trozo Vemos que no tiene tampoco mucha dificultad para jugar Este tipo de juego Este tipo de juego tampoco Vamos a ver Vamos a arrastrar De acuerdo Y ahora le tengo que darle aquí Muy bien Vamos a cerrar un poco más Vamos a dar un poco más a la de trozo Vamos a dar un poco más a la de trozo Todos los controles Todos los ajustes Y vamos a empezar pues con una partida De acuerdo Vamos a coger la bicicleta Voy a coger estos controles que me gustan más Y vamos a girar Ya veis que está haciendo bastante redibujado Vamos a girar por aquí A ver si me sitúe bien El móvil en la pantalla Vamos a ver Vamos a girar un poco de aquí Vamos a bajar de la bicicleta Y vamos a caminar Vamos a ir por aquí Vamos a robar ese coche De acuerdo Y vamos a girar de aquí Vale Y lo que es jugarse Hay ratitos que como veis Hace el típico redibujado de siempre Pero Por lo demás Después no da demasiado dificultad Ya veis que me estoy metiendo por donde no toca Vamos a sacar el coche de aquí Vamos a meternos por aquí Vamos a acelerar De acuerdo Y salvo algún pequeño redibujado Cuando me estáis viendo Qué mal juego este juego Pues Se puede jugar bastante bien Así que si acaso Bajadle un poco lo que es la potencia No se ha caído No se ha salido El juego de Como ha sucedido en otros smartphones Y como veis pues bastante jugable Vamos a seguir Vamos a hacer un poco el cabra Vamos a seguir por aquí Y como veis pues este juego Ha funcionado relativamente bien Con gráficos al máximo De vez en cuando da algún pequeño redibujado Pero no es muy grave Vamos a cambiar un poco aquí A ver si lo vuelvo a hacer Así que Sorprendentemente En este smartphone Pues no da mucho problema Vamos a probar ya otro juego Y ya por último Pues vamos con el PUBG Mobile De acuerdo Lo primero que vamos a ver Es como tenemos los gráficos Y aquí Nos los ha puesto En bajo Y media Vamos a subirlo un poco A equilibrado Y vamos a empezar con el juego Muy bien pues vamos a empezar A caminar por aquí A dar vueltas Vamos a tirarnos por el suelo Como veis Algo que no me gusta nada No se si se podrá modificar Es que nos pone la barra de Barra Está aquí Entonces No podemos Ahora se aparta la barra Por fe Vemos que también Le cuesta Está costándole un poco De moverse Vamos a ponerlo un poco A vez que Vamos a correr más Vamos a dar Puñetazos Esto sería cuestión De darle pues Bajarle un poco Los gráficos Al mínimo Ya veis que no puede Funcionar con mucho más De acuerdo Y creo pues Que podría Valer la prueba Esta No voy a ponerme a jugar Porque ya habéis visto Que Da algunos pequeños problemas Muy bien Pues Prácticamente está Frío No Calienta demasiado Tampoco es un Procesador Que tenga mucha potencia Por aquí Por esta zona Puede que sí que De un poco de calor Pero vamos Está dentro de lo normal Así que No sufre mucho De recalentamiento Este smartphone Bueno pues Ya habéis visto Que pese a tener Un sistema gráfico Bastante modesto Ha sido capaz De mover algún juego Bastante potente Con más o menos Su altura Dentro de lo esperado Incluso un poco mejor En el PUBG Mobile Pues le ha costado Un poco más Pero también era de esperar Pero No se puede pedir Mucho más Por el precio De este smartphone Y por la gráfica Que tiene Ni por el procesador Mario Navarro pregunta Si vale la pena Este smartphone En cuanto al procesador Que lleva Esto lo voy a hablar Durante todo el vídeo Pero ya de inicio Te diría que no Si tienes la posibilidad De ahorrarte Un máximo De 30 euros O los puedes gastar Yo me iría Por el Xiaomi Mi A2 Modelo normal Porque la verdad Que se nota bastante La diferencia El procesador Snapdragon 660 Trabaja Mucho más fluido Se nota que interactúa Mucho mejor No quiere decir Que este vaya lento Pero se nota Que no tiene La fluidez Que tiene el otro Tampoco tiene La capacidad De gestionar También lo que es La energía Como por ejemplo Lo hace El Snapdragon 660 Y sobre todo También pues En el tema de grabación Se va a notar Bastante Que este smartphone Debido al procesador Va a verse mermado También a la hora De hacer la grabación Así que lo que te comento Y voy a seguir comentando Si puedes gastarte Un máximo Más de 30 euros O puedes ahorrarlos Para comprar El modelo normal Pues yo os recomiendo Que lo hagáis Bueno pues Ya contestadas Las preguntas Vamos a hablar De lo que es El smartphone en sí Y vamos a hablar Un poco De lo que es El tamaño Del smartphone Y su ergonomía La verdad Como dicen nuestros amigos De tope de gamas Al ser un smartphone No muy grande 5,8 pulgadas 5,84 Pues el grip en mano Es bastante agradable La ergonomía Es bastante buena Es un smartphone Con curvatura Y tiene un grip Que no va a ser incómodo Tampoco va a ser incómodo De llevarlo en el bolsillo Debido a que tiene Un tamaño bastante comedido La construcción está Como hemos hablado En el primer vídeo Hecha en metal Y tenemos Corning Gorilla Glass En la parte delantera No declara Que tipo de Tipo de Corning Gorilla Glass Es Es dual sim Podemos meter Dos nano sim Y una micro SD En la bandeja Así que podemos expandir El teléfono Aparte de sus 64 gigas De memoria De almacenamiento Pantalla de 5,84 pulgadas Con 432 puntos por pulgada Y 500 nits No me ha gustado mucho Los colores Son bastante Apagados Sobre todo Cuando no hay mucho contraste Hay una predominación Bastante verdosa Y Sobre todo En lo que es En entornos exteriores Tienes que ponerlo Muy fuerte Para que se pueda ver Bastante bien Es una pantalla De un smartphone De gama baja Realmente Pues se puede ver Pero no tiene Ni la brillantez Ni la calidad De reproducción De color Que pueden tener Otros smartphones De mejores categorías Tiene un ledo De notificaciones En la parte inferior Aquí En esta zona Que es en blanco Y la verdad Que se ve muy bien Y ayuda bastante Cuando te llega Algún mensaje O cualquier cosa Creo que no se puede Cambiar de color Pero personalmente Es algo que no me es Relevante Para lo menos para mí Tiene radio FM Pero no tiene NFC Así que las personas Que quieran utilizar Este sistema De transferencia De datos O pago Se puede poner Una pegatina En la parte trasera Y poder utilizarlo De este modo Como visteis en el primer vídeo Se puede ver Con gafas polarizadas Tanto en vertical Como en horizontal Eso sí En horizontal Lo que pasa Es que baja un poco Lo que es el brillo Pero aún así Sigue viéndose Viene con la última versión De Android Android 9 Pie Hoy he recibido Justamente el parche Seguridad de febrero Cuando lo abrí Venía con Android 8.1 Pero de inmediato Me llegó Lo que es la actualización No tiene Tiene algunas aplicaciones De lo que es Google Pero se pueden desinstalar Si queréis Rendimiento Como hemos hablado Ya antes Lleva el Snapdragon 625 Junto a 4 GB De memoria RAM El smartphone Se mueve Bastante fluido Entre aplicaciones No hay cuelgas Ni cierres No hay muchos lag Pero se nota Que en comparación Del Xiaomi Mi A2 normal Que tiene el 660 Pues no va tan tan fluido No es tan eléctrico Y puede ser que a lo mejor Por el paso del tiempo Pues eso se vea mermado Al recibir actualizaciones Del sistema Y las aplicaciones Puede que Pierda antes Lo que es longevidad Antes que el modelo Superior Así que es lo que recomiendo Si puedes ahorrarte Unos 30 euros Como máximo E ir a por el otro modelo Pues sería la mejor opción La gráfica es La Adreno 506 Como podéis ver En la prueba De rendimiento de juegos Tenéis una etiqueta Por aquí arriba Pues ha funcionado Como en la gran mayoría De juegos Eso sí Pues tienes que jugar A resoluciones Bastante más bajas Y no disfrutar De tanto nivel de detalle Como por ejemplo Con otros smartphones Más caros Cámaras Tenemos cámaras De 12,5 megapíxeles Esta y 5 megapíxeles En la parte frontal La doble cámara Tiene una Sony Es un sensor Sony F2.2 Y el delantero Es un sensor fabricado Por Samsung En fotografías Por el día Pues tenemos unas fotos Bien iluminadas Bastante decentes Lo podéis ver En mi Instagram Arroba Geeks Televisión Y por la noche Pues sí que vamos a ver En algunas ocasiones Pues que no tenemos Suficiente iluminación Si no utilizamos el flash Y bastante ruido En muchas de las tomas Sobre todo En la cámara delantera O selfie En el tema grabación Pues si grabamos Tenemos dos opciones De grabación 1080 a 30 Y 1080 a 60 Por el día Grabando a 1080 a 30 Pues tiene algo De estabilización Bastante decente Por la noche Pierde bastantes fotogramas A la hora de estabilizar En vez de tener Los 30 famosos Pues bajan a 25 Aproximadamente Y en lo que es La cámara delantera Grabando a 1080 Por la noche Pues graba Basta Pues baja Hasta unos 11 fotogramas En lo que veremos Que la imagen Y lo que es el movimiento No es nada fluido Tiene una opción De grabación A 60 fotogramas Pero he visto Que es falsa Porque he estado Comprobando las propiedades De cada archivo Que grababa A 60 fotogramas Y lo máximo Que me daban Era una tasa De 30 fotogramas Por segundo Y sobre todo Si hacías la grabación Por la noche Pues bajaba A unos 25 29 fotogramas Así que La grabación A 60 fotogramas En este smartphone Es falsa Y encima No tiene estabilización Tiene una memoria interna De 64 GB Ampliables por tarjeta Micro SD Hasta 256 GB Algo que nos ayudará Pues a tener La gran mayoría De aplicaciones Y unos cuantos juegos Que tampoco nos molestarán Para poder tenerlos Entre el smartphone Y que no se quede Sin memoria rápidamente El tema De rendimiento En juegos También Como he dicho antes Tenéis el vídeo Y hemos utilizado Varios títulos Desde los más simples Hasta los más potentes En juegos Como en el PUBG Mobile Y lo que es el GTA San Andreas Pues hemos visto Que en uno Existe redibujado En otro Pues existe Algún ralentizamiento Si lo utilizas Con resoluciones Bastante altas Así que Tendremos que Jugar con Resoluciones Bastante bajas Si queréis jugar A estos juegos Tan potentes Así los podrá mover De una forma Un poco más fluida Tiene el jack De 3,5 Está en la parte De arriba A mí me gustaría Que estuviese En esta parte Porque me gusta Ponerlo así Pero Tenemos la suerte De disponer de él Tema sonido Tenemos el altavoz Aquí abajo No es estereofónico Y el sonido Es de una calidad Pues diríamos Que decente No tiene demasiado cuerpo No tiene unos graves Bastante profundos Tiene un sonido Bastante plano Y a veces Un poco chirrión Pero No se puede pedir Mucho más En este tipo De smartphones Como he dicho antes No funciona Por este altavoz En lo que es En auriculares Pues tenemos Un sonido Normal No es un smartphone Que esté especializado En lo que sea Sonido de alta calidad O alta fidelidad Así que Para los más exigentes Os recomendaría Otras marcas Y para los que no lo seáis Pues os va a sobrar Seguramente El GPS Me ha posicionado Si no ha dado bien He utilizado Google Maps Y al principio Pues sí que he tenido Que hacer un pequeño 8 en el cielo Pero después Me ha posicionado Todo sin ningún problema Así que Lo que es el posicionamiento GPS No vais a tener Ningún problema con él Recepción Y wifi La recepción Ha sido muy buena Incluso en lugares Donde no suele haber Muy buena cobertura El smartphone Ha respondido Muy 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 bien No he perdido Ninguna llamada No se ha colgado No he tenido Distorsión de sonidos Y la verdad Que en las llamadas Muy bien En datos Pues he tenido 4G Prácticamente en todos lugares Incluso en lugares Donde está un poco complicado Lo he visto como máximo En H plus Y la verdad Que para conexión Whatsapp Y la gran mayoría De cosas Pues no vas a tener Ningún problema Wifi Pues wifi Bastante bien Sí que en ocasiones Cuando voy a la otra punta De mi casa Pues tiene que Hacer uso Del repetidor Que tiene Que tengo instalado En otra habitación Pero se reconecta En seguida Y no vamos a perder Prácticamente la conexión Simplemente va a ser Unos segundos Y lo hace de forma Muy rápida Batería 4000 mAh En media hora Cargamos hasta Un 36-38% Algo que nos puede ser De ayuda Y la carga completa Se hace En unas dos horas Aproximadamente He hecho Unas siete horas y pico Y casi ocho horas De batería Como máximo No está mal Puede llegarte El fin de día Sin muchos problemas La verdad Haciendo un uso normal O incluso un poco superior Pues no vas a tener Demasiados problemas Pero está por debajo De otros smartphones Que tienen una batería También de 4000 mAh Incluso una pantalla Más grande Como por ejemplo Podría ser El Honor View 20 Y otros que hemos analizado Esto es debido A la mala gestión Que hace el procesador De la energía Pero yo os digo Para la gran mayoría No vais a tener problema En tenerlo un día A día y medio Utilizándolo Con un uso Más o menos normal Así que El tema de batería Bastante bien Sensor de huellas Bastante bueno Lo tenemos en esta parte Y la verdad es que Desbloquea muy rápido No sé si se apreciará mucho Pero es prácticamente inmediato Funciona muy bien E incluso podemos bajar La cortinilla Haciendo un deslizamiento Con el dedo Algo que es bastante cómodo No tiene reconocimiento facial De ningún tipo Así que Olvidaros Que si queréis Desbloquear el smartphone Por este tipo De desbloqueo Bueno pues Como he dicho antes Es un smartphone Que va orientado A personas Que no necesiten demasiado En un smartphone Busquen un teléfono Con una buena batería Busquen un smartphone Con un rendimiento decente Y busquen un smartphone Que tenga Android Stock Y quieran recibir Pues actualizaciones Durante un tiempo En que la compañía Las ponga A disposición Del smartphone Como he dicho antes Si tenéis la ocasión O tenéis la posibilidad De elegir entre este O el modelo normal Yo directamente Si que me iría Por el otro modelo Porque vais a notar Una mejora En absolutamente todo En lo que es fluidez En lo que es cámaras También en lo que es Interacción Con las aplicaciones La verdad es que Se nota bastante La diferencia Y sería un salto Cualitativo Bastante interesante Bueno pues No sé si me he dejado algo Y en la zona de comentarios Podéis comentar Todo aquello que queráis más Sobre este tema Y sobre este smartphone Y os la responderé En la mayor brevedad posible No olvidéis Que en el apartado De descripción del vídeo Os voy a dejar Un apartado a Amazon Por si queréis comprarlo Y así colaborar con el canal ¡Chau!